Música Decían que a robar venían Ellos fueron los robados Confiando en el caballón Hasta la bola otorgaron No pensaron los tumbarán Un cuaco de colorado Música Desde Las Vegas, Nevada Los vientos traen un corrido De un carrerón de caballos Muy ligeros y muy finos Un evento de prestigio En los Estados Unidos Música Música Está cuadrando Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!